¿Cuántas veces habéis visto un vídeo en el que dice algo así como No juegues tal juego a las 4 de la mañana? Bueno, pues supuestamente esos juegos de miedo Pues, eh, sí, da bastante miedo En el día de hoy, chicos, vamos a probar este juego que se llama Geta Snackat 4 AM Bueno, espera, espera, corta, corta, corta No, esto a lo mejor no es ni siquiera un juego de miedo Muy buenas, robichuelos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el canal de que nos encontramos en la página de este juego, chicos Que os acabo de presentar Llamado Consigue un caramelo o una comida a las 4 de la mañana Y yo he pensado inicialmente que este juego podría ser un juego de miedo Por el tema de las 4 AM Y que aquí está todo de noche y tal Pero luego resulta que veo aquí al muñeco con la gorra Y el cubo este de papas fritas Pues, pues, no lo sé, tengo mis dudas Aquí en la descripción nos dice algo así como Te levantas en mitad de la noche sintiéndote hambriento Y ahora debes conseguir por tu casa o por tu vecindario O en busca de comida Tienes que ir por el vecindario en busca de comida Eh, esto es un juego que solamente puede jugar una persona a estos juegos Vale, vale, vamos a probarlo Mientras entramos, chavales, recordad que si queréis más vídeos de Roblox en el canal Y no queréis que algo malo suceda esta noche a las 4 de la mañana Tenéis que reventar el botoncito de me gustas ¡Vamos rápido! Eso os me gusta, no se os olvide, chicos No se os olvide Recuerda que si has llegado a un nuevo suscribirte para no perderte ningún vídeo más Y en comentarios me podéis poner ¿Qué es lo más raro que os ha ocurrido a vosotros a las 4 de la mañana? Vale, tenemos dos botones Play y Settings Los Settings no sé muy bien qué es A los efectos, no sé qué Vale, borrar, damos para atrás Y vamos a darle a play Vamos a darle a jugar Y a ver si esto finalmente... Bienvenido, Robi Mal rollo, chavales, mal rollo, chavales Soy yo Soy tu subconsciente Te he interrumpido el sueño Y ahora estás hambriento Tienes que ir a... Tienes que levantarte debido a ese hambre Y honestamente no puedes dormir en esta situación Así que vas a tener que ir a poner snack ¿Quieres probarlo? Sí, ya, de todas maneras Venga, despiértate Que volveré pronto Vale, y mando un emblema Ok, me acabo de despertar Estamos en mi cama, básicamente Objetivo, consigue un snack a las 4 de la mañana Vale, eh... Vale, no hay nada Ah, que tenemos que ir a buscar... Los Robux, tío Me acabo de pillar los Robux Había Robux aquí Vale, supuestamente aquí no hay nada, ¿no? No hay nada, vale Confiramos que no hay nada Vale, eh... Chavales Extrañísimo Bueno, abrimos la puerta Ojo Vale, y hemos salido a la... A la... ¡Me animo a Robux, 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 Robux! ¡Robux! Vale, perfecto Eh... ¿Dónde pensáis que va a haber comida? ¿El padre? Eh... ¿Hola? ¿Papá? ¿Qué haces aquí? ¿Tienes comida? Tengo... ¡Abre! No Dice que no El padre ¡Ah! Vale, eh... No despiertes a papá Dice aquí Vale, vale, lo siento Chavales, qué mal rollo de juego, ¿no? Vale, entonces hay que intentar no despertar al padre, ¿no? Aquí no hay nada No, las luces, no, tío Si encendemos las luces Nuestros padres nos van a pillar, ¿verdad? Vale, dinero ¡Papá! Quieto, ¿eh? Vale, tenemos por acá el colgate He conseguido colgate Vale ¡Ja, ja, ja! Más Robux por aquí Y aquí viene nada Voy a intentar no encender la luz Fijaos que ahí había un botoncito de encender la luz No sé si encender las luces del salón Porque... No es cierto ¿Por qué dejáis los Robux tirados por el suelo, colega? Una mongas ahí arriba, mirad ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Vale, seguimos con los Robux Oye, eh... A ver, a ver, algo Habrá algo en la cocina, ¿no? Ojo ¿Has tirado...? ¡No, tío! ¡He tirado el colgate! Gracias por el millón de visitas ¡Eeeh! ¿Esto? ¡Lo tengo! ¡Tengo las chips! ¿Ya está? Objetivo completado, ¿no? Objetivo Vete de nuevo a la cama Vale, vale, vale Volvemos a la cama, chavales Hay que volverse a la cama ¡Ah! ¡Padre! Tú me has despertado Eh... He podido irte Mientras estabas abriendo Y comiéndote las popos fritas ¡No! A ver, a ver, a ver, chavales Este... Este es el que acabamos de hacer, ¿no? El unending es el que acabamos de hacer Call of Den Eh... Consigue todos los endings Tenéis aquí... ¡Ojo! Tenemos varios endings aquí, ¿eh? Vale, el más difícil debe ser este Que es el One Asim A Speedrun No tengo ni idea qué significa Y realmente debería conseguir el de todos los finales Bueno, vamos ahora a intentarlo Vamos a ir directamente Ahí por aquí Espérate Hay por aquí una puerta Vamos a pillar esta puerta Y vamos a irnos por aquí ¿Vale? Esto debe ser La calle ¿Vale? Vale, ya... Y ahora... Y ahora se me ve el cuerpo por alguna razón Y antes no se me veía Vale, ¿podemos ir a las alcantarillas? No No me deja, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto es para reportarnos? Ok Vamos entonces a echar un vistazo Al vecindario Porque ya sabéis que en la descripción ponía Que teníamos que visitar Tanto la casa como el vecindario Y... Mira, mira que está la basura llena de dinero Pero cómo puse que está la basura llena de dinero ¿Vale? No hay nada aquí ¿Vale? Y entramos Abierto 24 horas Hay un señor, creo ¿Hay un señor? A ver, espera ¡Hola! Bienvenido a... La conveniencia La genérica conveniencia Store Que está abierta 24 horas Bueno, pues tú estás un poco hecho mierda, ¿eh? Está... ¡Ja, ja! Dice que dejemos aquí cualquier ítem Y que nos lo cobrará Entonces No, no Quiero un stack Stack Espérate, espérate, espérate Esto me va... Necesito snacks ¿Por qué está lleno de dinero las cosas? Está lleno de dinero Vale, no te preocupes Que voy a pagarte con tu propio dinero, compañero Vale, unos huevos Eh... ¿Tenemos aquí más dinero? Pero... ¿Qué puedo llevarme, tío? Esto Venga, el zumo de naranja El zumito Me llevo el zumito Vale, F Lo pongo ahí Vale El zumo de naranja Y ahora hablar ¿Estás seguro que quieres comprar este zumo de naranja? Te costará 30 Madre mía No tengo 30, tío ¿Qué? Eh, tiempo hasta que se rompa ¿300? ¿Qué es eso de...? No entiendo Eh, sí Por supuesto No tienes suficiente dinero ¡No! Lo siento Ahora vuelvo Ahora vuelvo, compañero Dame un segundito Vale, necesitamos 30, chavales 30, 30, 30 Aquí hay algo más, ¿no? Mira, aquí sí Hay más, hay más Vale, 26 33, ya está Increíble, increíble, increíble Ojo Insert soda 0 de 8 ¿Hay que meter 8 sodas aquí? Ojo, ojo, ojo Espérate, espérate, espérate Porque nadie me ha dicho que no pueda irme con estas cosas Espera, espera, espera ¿Me salgo aquí? Vale Me han pillado Eh, amigo Me han pillado, tío Me han pillado ¿Estás realmente pensando que no vería lo que estás haciendo? ¿Que estás robándome? Uh, 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 uh Nos han pillado Es tiempo para que tú pagues el precio Tío, qué mal rollo Me ha matado Ending ¡Otro ending! Eh, robando en la tienda ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué fuerte! Debes comprar primero Eh, el, el objeto Vale, entonces vamos a comprar el objeto Vamos a intentar ahora Primero comprar un objeto Y después ya nos intentamos, eh, escapar con, con las sodas ¡Ojo que ahora tengo otro final aquí! ¡Me encanta! Bueno, tengo ya bastante pasta Supuestamente a no ser que ahora resulte Que el precio de las cosas, eh, cambie Y me esté trolleando el juego, básicamente Debería poder comprar ya el zumito Y si mal no he entendido Después de comprarme el zumo ya puedo ¡Mirad el coche este! ¡Ja, ja, ja! Este es mi coche El cajero Es el coche del cajero Supuestamente Debería poder, eh, sacar ya las sodas A ver, vamos a ¡Hola compañero! Ya no está dormido ¡Ojo, ya no está dormido, bro! ¡Ojo, ya no está dormido! Espérate, espérate Me voy a pillar esto, ¿vale? Me llevo el zumo de naranja Lo dejamos aquí ¿Vale? Por favor Déjame dejarlo aquí, vale F Y lo compramos Vale, sí, lo quiero por 30 Sí, 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 por supuesto ¡Sí! ¡Lo quiero! Háblame otra vez para comprarlo Te hablo otra vez A ver, hablar ¡Hablar! Ahí está, vale Gracias Entonces, ahora Espérate Esto es mío Me lo puedo tomar Vale Me lo acabo de tomar Muy bien Vale Entonces, ahora Voy a robar el dinero de acá Lo robo ¿Esto qué es, tío? ¿Esta pelota? No he entendido lo que me quería decir con eso, tío Vale Me voy a llevar entonces Tengo el orbe Y si me compro el orbe Espérate F, orbe ¿Cuánto cuesta el orbe? ¡Este orbe cuesta! Si me lo llevo tal cual No tienes suficiente dinero No puedo darte crédito Me vuelve cuando tengas un poquito Seas un poquito más rico Vale Pues me lo llevo, ¿vale? Me lo llevo Me piro Me piro, me piro Ojo El orbe ha desaparecido ¡No! El orbe ha desaparecido de mis manos Vale Pero creo que las botellas estas O la latita Me las puedo llevar Un momento Ojo No, tío Toma, te la devuelvo ¡Te la devuelvo! Toma, es toda tuya, tío Hola de nuevo, dice ¿De verdad pensabas que no? Debería robándome estas cosas otra vez Otra vez, ¿eh? Ojo, esto es diferente ¿Cuándo vas a aprender? Dice Me he vuelto a matar, hermano Me he vuelto a matar ¿Otro ending? ¿Es diferente? No, es el mismo, tío Voy a intentar hacer una cosa ahora Lo que voy a hacer es comprarme la latita En vez de la otra cosa El zumito Me voy a comprar esto, ¿vale? A ver cuánto cuesta, que no lo sé Vamos a ponerlo acá Sí, hola, compañero ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Vale, lo tengo Me ha costado 15 Así que ahora salgo Vale, sí que puedo, ¿no? Y metemos esto aquí Un momento Lo meto aquí Vale, voy a pegar los robux Y he metido una Ojo, ojo Y me faltan otras siete Esto es muy loco ¿Y si pongo el orbe aquí? Ojo, un momento ¿Qué dice? Lo he lanzado lejos Sí, lo siento Sí, lo he lanzado a la papelera Me te ha preguntado Que si lo he lanzado a la papelera Sí, amigo Lo siento ¿Qué pasa contigo? Nada, lo siento Lo siento mucho He comprado todas las sodas que hay aquí Lo que pasa es que hay siete En vez de ocho, tío Mira, siete de ocho he metido Tiene que haber otra En algún otro sitio Por aquí alrededor Vale, no me deja salir del camino A ver si me deja pasar por aquí Un momento ¿Esto qué es, tío? ¿Qué hay ahí? Hay un muñeco Hay un muñeco ahí Dice, no Aquí los coros Dice, no Por aquí no puedes pasar Vale, lo siento Voy a ver si dentro de casa Hay alguna Espérate, espérate, espérate Vamos a ir por aquí Un momento Ojo Vale, aquí no Aquí tampoco Aquí tampoco No, no quiero pillarme esto Que me va a llevar hasta el final del juego Y no quiero Tenemos una Duno No, dice que no las agarre Vale, vale No las agarro Aquí está Aquí está, aquí está Aquí está Y hay dinero en el frigorífico, tío Hay dinero en el frigorífico, vale Tenemos las ocho sodas, tío Vamos a ver qué ocurre con las sodas Parpadeando, chavales Está parpadeando Vale, ¿qué? ¿Qué pensáis que va a ocurrir? ¿Qué pensáis que va a ocurrir? Vale Chavales Momento épico Y antes de nada Me gustaría que reventarais el botoncito de me gusta Si queréis más vídeos como este en el canal Así de misterio De cosas extrañas Y en comentarios lo que os he preguntado, ¿vale? ¿Qué es lo más raro que os ha pasado? A las cuatro de la mañana a vosotros Venga Voy a poner esto aquí Un momento Un momento Un momento Un momento Atención, ¿eh? ¿Lo pongo? A ver ¿Vale? No me deja moverme, ¿eh? Ojo La máquina de vending Está... ¿Se siente feliz? ¿Parece feliz? ¿Está feliz? ¿Cómo que está feliz? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No entiendo ¿Qué? ¿Y no me van a dar nada? ¿Esto no es un final, hermano? ¿En serio? ¿Le he dado un montón de sodas a la... A la... Esta... Y no ha hecho nada? Voy a hablar con el señor de la tienda No sé ¡Amigo! He arreglado tu máquina de sodas, hermano ¿Y ahora qué tengo que hacer con esto, tío? Joder, de repente me empieza a sonar esto ¡Ah! ¿Qué se va? 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 ¿Qué se pira? ¿Qué está? No entiendo Amigo ¿A dónde va? ¿Qué ha pasado? No entiendo O sea... ¡Pero es 24 horas, brother! ¿Y ahora qué ocurre? Espérate, 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 espérate ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Es tiempo para... Ay, ¿puedo meterme en el... ¡Hola, tío! Vale ¿Esto qué es el laboratorio secreto del señor o qué? Vale, atención, ¿eh? Vamos a echar un vistazo a todo esto Tiene a un señor congelado aquí ¡Ja, ja, ja! Tiene una cabeza de Steve aquí Vale, las cámaras Una alfombra Hielo ¿Vale? Y algo interesante Hay otra máquina aquí Hay otra máquina aquí Como las de fuera ¿Y puedo hacer algo? ¿No puedo hacer nada en toda la esta? Tío, no encuentro... ¡Ay! No, sí, 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 sí Pus Pus ¿Cómo qué? Pus ¡No me deja, tío! Pensé que iba a poder hacer algo aquí Me voy a tomar el sumito Tío, no encuentro nada para interactuar en esta sala Es muy extraño ¡Ojo! ¡Me ha dejado dentro! ¡Me ha dejado dentro, tío! No No estás aquí por mucho tiempo Me dicen... ¡Ojo, ojo! Vale, vale Otro final o algo así ¡El final del congelador, colega! ¡Hala! ¡Qué fuerte me he quedado congelado, tío! ¡Has quedado encerrado en el congelador! Bueno, bueno, chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí La verdad que no sé si hay más finales Creo que lo he explorado todo Si alguien sabe si hay algún otro final Que me lo ponga en comentarios, ¿vale? Abajo en comentarios Quiero más finales de este juego Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Recordar, eso me gusta Es muy importante para más videitos Te vemos en el canal Recuerda que si os ha llegado un nuevo suscribirte Y activad la campanita Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós!